Esta persona estaba cumpliendo precisamente su detención en la comisaría seccional primera y a partir de allí fue alojado en el penal provincial previo a que la doctora Palacio dispusiese su procesamiento por la causa, averiguación, estafas reiteradas. Cabe acotar al respecto que este hombre fue detenido el día 27 de julio próximo pasado cuando caminaba por 25 de mayo y constitución, o sea en la vía pública. Carpio tenía como modus operandi, según los que nos referenciaban los investigadores, presentarse como titular de la firma Plan Autocircuito. Recibía previamente en forma personal dinero en efectivo de a la postre las personas que resultan danificadas a cambio de una promesa de entregarle un vehículo usado. Obviamente al corroborarse con el paso del tiempo por parte de los damnificados que no cumplía con lo que estipulaban y con lo que él había prometido y en los tiempos que él había prometido, los damnificados deciden hacer la denuncia en la comisaría seccional primera y como hacíamos referencia, se recibieron al menos unas 7 denuncias y en el transcurso del tiempo que él estaba detenido, en la sede del Poder Judicial se han ido recibiendo, juzgado del crimen número 3 concretamente, de más denuncias de personas que también resultarían damnificadas. Y no se descarta que en el tiempo próximo también puedan presentarse más personas que también pueden haber resultado damnificadas de este hecho delictivo. Gracias. 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 Gracias.